Hay que recordar al señor Baltar una de nuestras primeras intervenciones con usted con respecto a esto precisamente. Y vamos a seguir insistiendo en la misma línea. Yo creo que tenemos que poner luces largas. Es verdad que cuando las urgencias se colapsan en nuestros hospitales necesitamos responder a corto plazo, porque estamos en una situación que genera alarma, ¿verdad? Pero es importante que en política, sobre todo en materia sanitaria, tengamos la capacidad desde el Ejecutivo, también desde el Legislativo y también haciendo funciones de oposición, de poder poner las luces largas y pensar a medio y largo plazo. Porque cuando hablamos de urgencias colapsadas, estamos hablando de algo mucho más complejo que las urgencias hospitalarias. Por muy grandes que sean las urgencias de un hospital, si la atención primaria y la atención especializada no están funcionando bien, es imposible absorber a la población que va a llegar a las urgencias hospitalarias. Por muchos carteles que ustedes pongan, y que me parece bien, ojo, que se conciencia la ciudadanía sobre el uso de la atención primaria, de las urgencias en los centros de salud, pero por mucha publicidad que ustedes usen, si no podemos hacer nuestros centros de salud, que no tienen por qué ser en toda la urgencia de los centros de salud, se pueden mancomular ciertos servicios. Unas pruebas de analítica básicas, como pueden ser unas enzimas, como pueden ser unas pruebas de rayos, unas placas que se puedan hacer en estos centros de salud, vamos a desahogar muchísimo la atención hospitalaria, porque no tendríamos que estar derivando a pacientes que le podemos hacer esas pequeñas pruebas. Ya digo que incluso puede haber un especialista con los medios informáticos que hoy tenemos directamente en el hospital, y no necesitamos colapsar el servicio. Otra de las cuestiones que hemos hablado, y que vamos a seguir insistiendo en este asunto, es el envejecimiento poblacional, señor Bartar. Nosotros ya tuvimos una resolución, además en el debate de la internacionalidad, que se aprobó a propuesta de este Parlamento por unanimidad, en la que veíamos la necesidad de planificar unas urgencias geriátricas, puesto que no hay sino que visitar los hospitales para ver la cantidad de personas mayores que están ocupando esos pasillos. Personas, por cierto, que han trabajado toda su vida, que han contribuido al crecimiento y la construcción de esta tierra, como para que estén en condiciones tan indignas, señor Bartar. Por lo tanto, tenemos que hacer todo el esfuerzo para generar esas unidades específicas y que nos permitan también desahogar las urgencias hospitalarias. En definitiva, girar el eje de acción, como bien dijimos, hacia la atención primaria, hacia la puerta de entrada, mejorar los ratios por paciente. Un médico de familia no puede estar ocho minutos con un solo paciente, le da poco tiempo para mirar la atención y no podemos hablar de hábitos alimenticios, no podemos hablar de nuestros hábitos diarios, que son los que muchas veces marcan el estado de nuestra salud y nuestra calidad de vida. Por lo tanto, son tantos los elementos que tenemos que hablar con el tema de la urgencia, que le vuelvo a pedir, salgamos de las urgencias hospitalarias, son importantes, cumplamos los ratios de profesional por pacientes que están sondorados, obviamente, pero hablemos de algo mucho más amplio que, por supuesto, tiene que ver con nuestra atención primaria, con la atención especializada, con nuestros hábitos de vida, con la alimentación y con tantos otros elementos que conforman la salud de nuestra tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Gracias.